De París a Miami, Lionel Messi anunció este martes durante una entrevista su intención de fichar por el Inter-Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol. El argentino descarta si regresará al Barcelona o firmar por el club saudí al Gilal. Messi puntualizó que el contrato no está todavía cerrado al 100%, pero ya se ha filtrado que el club de su amigo David Beckham le pagaría 50 millones de euros por temporada. En Miami el fichaje ya se da por hecho y los precios de las entradas para el posible debut de Messi se dispararon en las plataformas de venta en línea hasta los 9.000 dólares.